Oye, una cosa que te quería comentar. Dime, dime. ¿Tú cuántos cafés te puedes tomar por la mañana? Si tienes un límite, tu cuerpo te dice hasta aquí. Y yo al tercero ya me cago. ¿Sí? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Pero real, físicamente, quiero decir. Sí, claro. No, hombre, no, que te cagas de miedo. No, no, claro, no me asusto, no es que me asuste. Es que me cago. Es que yo no tengo límite. Yo no tengo límite. Y tienes que tener límite, pues tienes que tener, tu cuerpo tiene que tener un límite. No he llegado. ¿Tú tienes que decir hasta aquí? No he llegado. Sí, hombre, sí. Yo me tomo tres. ¿Cuánto te has podido tomar? Mira, en estos momentos, este programa se ha grabado por la mañana, son las once y pico, llevo tres. ¿Y qué, y qué? ¿Eh? ¿Y qué, y qué? Estoy... ¡Puta madre! No, pero depende también de la cantidad de café que te hagas. Bueno, claro, claro. Tengo un colega que me dice el otro día, hostia, que no podía dormir por la noche y ahora ya puedo dormir por la noche. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, pues que me he cambiado de cafetera. Anda. Y se ve que la cafetera que se ha comprado ahora da menos cantidad de café. Ah, vale. A lo mejor antes estaba tomando cafés dobles. Vale, vale. La nueva cafetera es como que le ha bajado un poquito el nivel. Yo no es que quiera dar velas de nada, pero me puedo tomar el doble de la mañana. El café descafeinado, ¿qué piensas de? Una mierda para él, ¿verdad? Un fracaso. Un fraude... Una mierda para ti. Una mierda para el café descafeinado. No te llames café. No, no, no. Están tardando ya en retirarlo. Como retiraron... Sí, sí, como retiraron lo bio, que salió una normativa y dijeron lo bio, se ha acabado ya. Pero no lo retiraron, lo que retiraron era llamarle bio. Sí. Claro. Bueno, es decir, la denominación de descafeinado nada. Yo puedo, me puedo llamar bio a mí mismo. ¿Tú más razón? Sí, claro. Más razón que unas tortitas de arroz. Sí, sí, sí. Y descafeinado también te puedes llamar tú. Tú has visto el descafeinado, lo has tocado, lo has palpado. ¿Eh? Pues yo me lo bebo, ¿qué haces tú con el café? No, hombre. Yo tengo dos tarros en mi casa, porque yo no decidí eso, lo decidió mi esposa. ¿El qué? Dos tarros de café. A mí no me metan en tu mierda. No, no, espérate. No, me estamos hablando. No, ya, pero ¿qué me vienes ahora? ¿Cómo tienes guardar café? Es un programa de hablar, ¿no? Tengo un tarro que pone café normal. No, no, hasta aquí. Había que poner una. Oye, ¿se oye? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Tengo algo de los auriculares. Bueno, tengo dos tarros de café en mi casa. ¿No te interesa este tema, no? Sí, pero me da la sensación que cuando empiezo a hablar no se oye hasta pasado un momento. Mira, ¿puedo probar? Ah, no, no. Sí, sí. Yo te veo y vas sin... ¿Qué pasa? Tengo sensaciones. Soy un ser humano. Yo te veo y vas sincronizado, ¿eh? Boca con voz, vas sincronizado. Bueno, pues tengo dos tarros de café en mi casa. Muy bien. ¿Dos tarros de café en mi casa? Dos tarros. Uno pone normal, que yo puse normal como un homenaje a Miguel Ángel Revilla. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. El presidente de Cantalga siempre dice, yo soy una persona normal. Y que cuando lo dices tanto, pon algo en serio. Exacto. Entonces puse normal. Cuando lo tienes que decir tú. Ya. Y el otro pone descafeinado. Una vez se me ocurrió abrir el descafeinado, ya solo abrir el pa, el ca, el ca. Nada, es ca. O sea, nada. Nada, nada. No, no, no. Pero ¿cómo nada? Que no huele ni nada. Eso es paja. Paja quemada. Paja quemada. Sí, sí, sí. Lo que te quería comentar. Bueno. Lo que pasa es que hay una gente delante que está en ti. Tienen que escuchar esto. Estamos en la sala Lola Membrives del Teatro Lara. Nos hemos vuelto a Madrid. Madrid, 2020, nadie sabe nada. Sí, sí. ¿Empezamos? Venía al pelo cuando yo he acabado. Si aquí estuviera todo el mundo atento y no solo yo. Pero no me miras a mí, mira el técnico de sonido. Pero el técnico no tengo que mirarle. Tiene que empezar a saber, tiene que empezar a funcionar solo ya. Tiene que interpretar tu inflexión, ¿no? Y tiene que entenderme por detrás, dándole yo la espalda. Sí, sí, sí. Siete años llevamos aquí ya, ¿eh? No me jodas. Pero si haces una inflexión, los técnicos, claro, es que no he hecho mucha radio. Bueno, no pasa nada. Habla que se pasa haciendo cosas durante el programa que no son de radio, son eminentemente visuales. Y yo tengo que ir traduciéndolas. Bueno, porque yo he fusionado tele y radio. Si tú has fusionado, te voy a decir yo lo que has fusionado. Empieza el programa, ¿ves? La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor, con Andréu Buenafuente y Berto Romero. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido, eh! ¡Bienvenido, eh! Así me gusta, más radiofónico. Pues muy bien, compañero, con ganas de compartir este ratito. ¡Bienvenido, qué bien! Contigo, con la gente, con la gente que está en casa, con las que... y ya está. Vale, vale. Porque claro, que no escuche, pues no puede compartir. ¿Tienes que contarme algo desde la última vez que nos vimos o qué? Puf, tantas cosas que ya no me acuerdo. No, yo no tengo nada hoy, ¿eh? ¿No? No, no, vengo con una mano delante y la otra detrás. Claro, claro, claro. Fíjate que hemos llegado a... hemos como purgado el programa, ¿no? Porque antes aquí en los estudios de Madrid, bueno, en el teatro, teníamos unas mesas como leoneras, con cosas, timbres, bocinas... ¿Eso dónde pasa? ¿Dónde era? Coño, aquí, en este programa. Ah, pero no, eso ya se acabó, ¿eh? Sí, pero se te digo... Sí, ya te he quitado los juguetes este tiempo ya. Me han quitado todo. ¿Me faltan herramientas? No, 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 no te hace falta nada. Hoy totalmente en crudo, en la cadena S. Recordamos al público asistente que si tienen algo que decir, lo pueden decir, pueden levantar la mano y nosotros pues decidiremos si vamos o no. O sea, no somos títeres de nadie tampoco. Y ahora os puede parecer que... Es que saber quién manda aquí también. Claro, os puede parecer que no vais a aportar nada. Seguramente será así. No, no, no. No es así. La última vez que estuvimos aquí, ¿tú te acuerdas, Berto? No. Que el programa pues también parecía muy plácido, muy normal. Sí, sí. Y se lió una con un... ¿cómo era? Un geólogo. Un geólogo, vino un geólogo. ¿Hay algún geólogo hoy aquí? Sí, no. Bueno, no pasa nada. Habrá otra cosa. Pero el geólogo que aparentemente pues no... Bueno, bueno, bueno. El juego que Dios... Uy, qué buen recuerdo tengo yo de ese geólogo. Dos semanas. Un tío que chupaba las piedras. Sí. Chupaba piedras para saber... Geólogo vocacional. Sí, sí. Luego me acuerdo como si fuera hoy, a cabo de un rato, había uno que decía, bueno, pues yo lo que tengo por costumbre es defecar en el campo, porque se habló también de defecar. Y se lo tuvo que hablar con el geólogo, ¿sabes? No vaya a ser... Yo recuerdo que le dije al geólogo, digo, ya no vas a chupar con tanto... Bueno, en fin. Y todo venía de nada, de una cosa así. Sí, sí, fue fantástico. La magia, la magia del nadie. Sí, vamos a ver hoy. Pues venga. Vamos a sacar preguntas de los... Vamos a sacar, venga, empezamos. La Sari desde Twitter dice, ¿los huevos camperos del Mercadona son de gallina de corral o no? Hostia, qué pregunta tan técnica, ¿no? ¿Los huevos camperos del Mercadona son de gallina de corral o no? ¿Alguien trabaja en Mercadona aquí? ¿Alguien especialista en huevos? ¿A quién tira curar el capó? Oye, ¿tú sabes interpretar los códigos de los huevos? Me han dicho que si acaban en uno, que a menos número, mejor ha vivido la gallina. Vale. O sea, tres, esa gallina viene de Auschwitz. Ya. Y cero. Es una gallina que... Que igual ni la han matado. O sea, ella... Sí que viva, ¿no? Sí que viva, ¿no? Se ha entregado ella. Es una gallina que decide ella su propia vida. Ha tomado el rumbo de su existencia. Sí, sí, sí. Que ha correteado, ha comido grano. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí ha picado en la mierda donde le ha dado la gana. Una gallina, lo que viene siendo una gallina libre. Claro, ha dicho ella, llévame ya. Ya estoy. Freecock, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo es gallina libre? Gen, ¿no? Gen. Freegen. Freecock es una playa nudista, ¿no? Vale, pues... Le Coq Sportif siempre me ha hecho mucha gracia, esta marca francesa. Pues yo siempre me imagino, a ver, un pene en chándal, ¿sabes? Le Coq Sportif. Ya, ya, ya. En plan, mira, mira qué rico, qué... Muy francés, ¿eh? Le Coq Sportif. Muy francés, sí. Le Coq Sportif. Le Coq Sportif. Uy, 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 es como su marca nacional, ¿eh? Ah, ¿sí, eh? Ah, sí. El presidente va vestido siempre de Le Coq Sportif. No, de gallina. Va vestido de gallina. Oye, yo nunca compro los huevos bien, ¿eh? ¿No? No, no, no. Bueno, en general, yo en mi casa no hago nada bien. Recuerdo una vez que tomé una decisión que sorprendió a todos porque era buena. ¿Ya estamos con matrimoniadas? Sí. Y cuando se me ocurre comprar huevos, siempre me dice Silvia, ¿estos huevos los compré? Y digo, hostia, es que me tenéis loco con los huevos. Primero que ya las estanterías hueviles, eso es. Bueno, como ir a comprar Nespresso, ¿sabes? ¿Por qué? ¿A qué supermercado vas tú, tío? No, pues son los que tengo en mi pueblo. Sí, sí. Y tiene mucho huevo allí. Hay mucha variedad de huevos. Hay mucho huevo, sí, sí. Qué bonito. Y nunca compro las... ¿Veis que estos son bien ecológicos? Ah, vale, vale, vale. Y miráis el número. Silvia mira el número. Silvia mira el número de los huevos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué tienes? Un 16. Bueno, voy a cambiar de tema. Sara López... No se ve el número por el pelo. Hay que... Ya, ya, ya. Hay que afeitarlo. Como el niño de la profecía, que lo afeitaban y tenía el 666. Oh, mamá. Hola, Berto y Andreu. Dice Sacra. Hola. Sacra. Hola. Uy, Sacra. ¿Qué os parece la idea de que a todo aquel que consiga coleccionar 100 sobrecitos de azúcar con frases impresas del tipo de Paulo Coelho se le convalide la carrera de filosofía? Ah, pero se los tiene que haber leído todos. ¿Coleccionar sobrecitos de eso? Sí, sí. Guau, fatal. Unos pensamientos. El otro día hablaban del coleccionismo en Si sí o si no, el programa de uno de mis podcast favoritos. Sí. Creo que más que este, incluso. Con Bob y Jorge, ¿no? De Bob y Jorge Ponce. Buenísimo. Aquí en la SER. Buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Ese programa? Es buenísimo. Ya lo sé, coño. Y hablaban del coleccionismo y la respuesta era coleccionismo, ¿no? No, ¿eh? ¿Verdad que no? ¿Hay que coleccionar cosas aquí? No, ¿verdad? ¿No es un poco de psicópata? Bueno. O sea, psicópata bien, ¿no? Pero coleccionar sobrecitos de... Depende. Depende. Lo que sea. Depende. O sea, aunque sea sobres de dinero B. Eso no se colecciona. Un amigo mío, que mantendré su nombre, el anonimato. Por si él quiere hacer algo con esto. Colecciona, y esto es verdad. ¿Es Chen? ¿Es Chen? No, no es Chen. A ver, coño. Pero tú lo conoces, pero tú lo conoces. A ver. Él siempre usa una colonia X. ¿Quién es? ¿Quién es? Creo que es Paco Rabán, no mi amigo. Esa es la palabra. Y... Espérate. ¿Paco Rabán? Paco Rabán es aquel que decía que le iba a caer la Estación Internacional encima. Pero murió ya, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está finado, ¿no? O sea, sí. Traspaso. Sí, sí. Traspaso. Paco, bueno, mi amigo usa una colonia que... Paco Rabán también siempre es un poco lecó. Me deja contar lo mío, coño. Pero que es un poco lecó que es por ti. Rabán siempre me ha recordado también. Sí, Rabán. Pues era español, era el Paco Rabán. Era español. Nunca lo hubiera dicho. Sí, no. Hombre lo de Paco. Pero ha fincado, ¿no? Sí, me hizo sospechar siempre, ¿eh? No, Paco, Paco. No, Rabán. Oye, Rabán. ¿Cómo se llama este señor francés? Paco. Pues perdona, hay muchos franceses con apellido español, hijos de inmigrantes. Claro, hay de todo, mezclado de todo. En el mundo hay de todo. Muchos españoles en Francia. Pero yo de nombre francés Paco, ¿qué quieres que te diga? Siempre he visto ahí una disonancia cognitiva. Es verdad, es verdad. Pues, bueno, lo que te digo. Mi amigo usa una Paco Rabán, creo que es un frasco verde. Él tiene un olor... A mí personalmente no me gusta mucho. ¿Él? ¿Su olor? Sí, pero el olor de la colonia. Vale, vale, vale. Pensaba que el olor de tu amigo no te gustaba. No, 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 no. Es un tipo maravilloso. Un tipo maravilloso. Vuela mierda, ¿verdad? No, no. Vuelve como si alguien se hubiera cagado detrás de un pino, pero a ver. El caso es que marca mucho ese olor, como el perfume Buscar, ¿no? Es su visión, pero realmente muy especial porque es un tipo de colonia que yo no he olido demasiado. Y un día le digo, oye, ¿siempre usas la misma colonia? Y dice, sí, desde que tengo 15 años. Tiene mi edad, ¿eh? 55. Y dice, y te voy a contar algo. Ven. Y entonces dice, ven. Huéleme aquí. No. Me lleva a una habitación de su casa. Es un tipo muy especial, ¿eh? Muy artista. Juega a lo excéntrico, lo extravagante. Dice, mira. Y me enseña unas cajas donde... Sí, es viva y tuta perfumil. Y dice, mira, guardo todos los frascos que me compré desde los 15 años. Te lo juro. ¿Para qué? Pues él quiere hacer algo con eso. Pero qué, qué, qué... Pues tío, pues a mí me impresionó. Ve el frasco y dice, mmm, mis 18 años. Con este eché mi primer kiki. No, no sé. Pero tú puedes ver como dos o tres cajas, recuerdo que eran, con todos los frasquitos del mismo tamaño exacto que durante... Ay, de la misma colonia siempre. La misma colonia. ¿Qué sentido tiene eso? Si fueran distintas, podría entender, pero la misma. Tío, tiene un proyecto artístico que no sabe ni él, pero... El proyecto artístico es llevarlo un día al contenedor de vidrio. No, no, va a hacer algo. No se muera, porque cuando se muera, ¿qué va a hacer alguien con eso? Va a hacer algo con eso. Tengo algo para ti que ha dejado en herencia, papá. No, es un tío... ¿Qué será? Vas a flipar. Diez cajas llenas de boteas de perfume vacío. Mi amigo es lo suficientemente brillante como para sacar algo interesante. ¿Tú crees? Sí, sí, de verdad. Me parece... Pero claro, impresionaba mucho ver eso. Digo, aquí están todos, todos, todos. Ya puedo estar... Un tipo que ha viajado mucho por el mundo. Donde esté del mundo, si se acaba el frasco, tengo que guardar, porque tal, y es su obsesión. Yo he conocido una vez a un manager, que no guardo muy buen recuerdo de él, pero gería al tío fuerte. A una coloniaza... Siempre muy fuerte. Sí. Y yo le hacía la broma de... Usted, vaya, ¿eh? Como... Qué bien perfumado viene. Hombre, no le voy a decir... Hostia, hueles a puto. Ya, ya. A puto. Es que eso lo decía... Es que eso lo decía... Perdón, perdón, no quiero ofender a los putos, ¿eh? Ya. Eso lo decía mi padre. Cuando te ponían mucho perfume, decía... Aparta, que huele a puto. ¿Sabes? Muy bien. Era muy cariñoso tu padre, ¿no? ¿Mi padre? Pues la hostia. ¿Tú lo conociste, no? Sí, sí, sí. Un tío muy gracioso. Y... Y un día le dije... Le iba diciendo el perfume, pero un día... Y un día el tío como que se sentía halagado y dice... Te voy a contar mi secreto. Digo, ¿cuál es? Secreto de puto. Y me dice... Me dice, es este perfume. No me acuerdo cuál era. Me dijo una marca, pues yo que sé. Paco Rabán, por lo que fuera. Bueno, sí. Vamos a usar Paco Rabán para todo. A 50% esto y ambientador. ¿Serio? ¿Qué me estás contando? Te lo juro. El cabrón en casa como un puto alquimista. Porque a un matraz y mezclaba... Mezclaba el perfume que le gustaba... 50-50 con un ambientador, yo qué sé, que se compraba y... De vino, de pino, ¿no? Sí, sí. Y esto, el tío es súper orgulloso. Esto es la mezcla que me hace a mí especial. Claro. Empeoría como una discoteca por la mañana. Porque no le picaba ni los mosquitos, ¿no? Madre mía, no, no. Era bastante... Claro, eso es un ahuyentador. Yo es que con los... A mí no me gusta el perfume, ¿eh? Yo la gente que huele, que atufa un poco el perfume... A mí sí, mira, yo tengo la costumbre... Voy a desvelar un pequeño secreto. Antes del programa siempre hago... Me tiro dos... Ah, muy bien. No hago daño a nadie. Pero es que ¿sabes cuál es la única fragancia que a mí me gusta? ¿Cuál? El nenuco. La colonia de crío, nenuco. Yo me echo de esa. ¿Echas nenuco? Sí. Tienes que madurar, Berto. Pero es que me mola. Bueno, sí, está bien. Pero es fresquita y tal. Mézclala con insecticida. Son las dos de la tarde, hora 25. Más preguntitas, a ver. Mira, 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 mira. Oh, sí. Oye, ¿hueles un poco a puto? No, no, he petado muy fuerte. He petado muy fuerte. He petado muy fuerte. ¿Qué? No, no, que no, que no, que no. Además, es que... De verdad, de verdad. De verdad. Que siento la responsabilidad de... Soy el autor de... Me da asco tu familia. Claro, tío. Y ahora cuando me arranco, me da vergüenza. O sea, pienso... Es que no voy a llegar. Bueno, tío, pero... ¡Eres un poco a puto! No, no, no me viene rima con puto, tío. No, no, no estoy fino hoy, no estoy fino. Vamos a ver la semana que viene si estoy un poco más calentito, pero... ¿Piensas que el público ya está esperando otro hit? Ya, no, no, pero es muy difícil, ¿eh? Tener tanto éxito. Se vive muy solo aquí arriba. Claro. Y ahora, no sé cómo... Me extraño no verte en los Grammy, que... Grammy, la mejor canción cover improvisada para Péltaro. Oye, te toca a ti, venga. Venga, te toca a mí. Va. Indomable 1982. Claro. ¿Cómo matiza, eh? O sea, Indomable es como un nombre con mucha gallardía y muy potente, pero le pones 1982 al lado y pierde fuerza. Porque estaría pillado indomable. No sé, no sé. Si las moscas necesitan nuestra sangre para tener crías y nuestra sangre tiene nuestro ADN, entonces tenemos millones de hijos mosca. Hostia, qué feo esto, ¿eh? La mosca ha necesitado esta sangre, ¿eh? Eso dice él. Dice que necesita nuestra sangre para vivir. Yo creo que no. Es para comer. Bueno, claro, para comérsela. Se come la sangre. ¿La mosca? No se preña con ella. Yo la mosca la respeto, ¿eh? La mosca la respeta, pero el mosquito lo odia. No, lo mosquito lo odia. ¿No te parece una doble vara de medir? Bueno, señor, sí. Hay que respetarme. Es cuestión de tamaño, simplemente. No. ¿El tábano? No, de actitud, de actitud. ¿Y el tábano? ¿Eh? ¿El tábano? El tábano me tiene mosqueado. El tábano es como un helicóptero aquellos de Vietnam, ¿eh? Sí, sí. Me encanta la expresión catalana que la llama la mosca saballonera. ¿Ah, sí? Sí, en catalán se dice saballonera. No sé cómo sería. ¿Qué saballonera de cebolla? ¿De cebolla? No, no, no. No sé qué traducción tiene. No, yo siempre le he llamado tábano. Ahí he descabalgado del catalán siempre. Vale, vale, vale. ¿La mosca es noble? Tábano. No, la mosca. La mosca. La mosca va a lo suyo, se lava las manitas todo el rato allí. ¿Sabes? La mosca conspira siempre, ¿no? Está conspirando. Tiene un volar previsible. Sí. A veces, normalmente. Se deja... O sea, es posible pillarla. Sí. Yo hago mucho lo de ir con el dedo así puesto, como si fuera... O sea, es difícil narrar esto por la radio. Como para pegar un sepe, ¿sabes? ¡Fa! Sí, sí, sí. Para jugar a canicas. Como un gatillito allí con la mano, ¿no? Si pones el dedo, anula... No, este es el corazón. El corazón con el pulgar. Y ¡pah! ¿Vale? Y le das. Y entonces voy acercando. La mosca se queda siempre como tensa. Hay un momento que ella ve que viene hostia, pero no sabe... En ese momento no se lava las manos. Para. No, no, no. Para. Para. Se queda así. Para, 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 sí. Porque tiene muchos ojos. En ese momento es muy bonito, ¿eh? Se queda así y entonces ¡pam! Y a veces le meto una hostia. Difícil que la pillen y qué nervios tiene. Pero no las mata, ¿eh? No las mata. Simplemente le doy una lección de vida. Ya, ya, ya. La mosca dice, ¿qué me ha pasado a mí? La mosca dice, algo habré hecho. Pues la mosca yo la respeto. El mosquito, vamos, es algo personal. Es odio ya... Profundo. Ya, ya lo sé. Ya me conoces con eso. Bueno. Vamos con otra cosa. A ver, Lorena Cam de Padros, Barcelona. ¿Cuántos días o semanas hacen falta para digerir un kebab? Joder, yo no sé. Ya no me arriesgo. Con las digestiones que tengo últimamente, no creo que pueda subir eso, ¿eh? Yo había sido muy de kebab. ¿Sí? A mí me... Hubo una época que me gustó mucho el kebab. Y, pero, pasa factura, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasa factura ya desde la propia exposición del producto. Eso dices, eso... Eso me lo voy a meter dentro, ¿eh? ¿Cuántos días puede estar eso ahí? No lo sé, tío. No, no. Seguro que tienen un control higiénico... Sanitario. Sanitario, o sea, es una cosa... Extremo, ¿no? Extremo, sí. No dudo, no dudo para nada... Seguro. ...de los rulos esos de... De... Porque son bistecs, ¿no? Carne puesta ahí, una encima de la otra, una encima de la otra. Hay un tío encargado... Es una puta locura eso, ¿eh? Sí, sí. Hay el kebab master... Sí. El kebab master que de repente dice... ¡Aquí no me la diré! ¿Qué eso quiere decir? Esa es tu invitación del árabe, ¿no? Quítamelo, sí. ¡Qué tibla! ¡Quítamelo! ¡Qué tibla! No, no, pero la idea... El primero que tuvo la idea, que dijo... Tengo... Mira, tengo... Tengo aquí 200 bistecs. Y un palo. Sí. La plancha da lo que da. Y la tarde libre. ¿Ves? ¿Qué hago? ¿Hago un... Como un... Un bolondrón monstruoso de carne? Sí, 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 sí. O la... ¡Y lo rasco por los lados! Claro, y hago tirillas. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo... Hostia, y sus colegas... Bien, bien. Bien, bien. Nos ahorro trabajo a todos, ¿no? Oye, espera un momento. Que esto parece que ha generado alguna opinión en el nadie. Desde el Teatro Lara de Madrid. Vamos a ver. Ha levantado la mano a nuestro amigo... ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, adelante. Que simplemente igual que esa persona coleccionaba frascos, éste coleccionaba filetes. Entonces los enganchaba ahí y dijo... Bueno, bueno, bueno. Bueno, vale. Se va calentando, se va calentando el público. No, no, bien, bien. Es una buena entrada. Es una buena entrada. Sí, sí, sí. Ahora, lo que es importante ahora es no machacarlo. Claro, no, no. Para que el resto del público diga... Ah, no, oye, se puede colaborar bien. Parece que entran los chistes bien. Y luego ya a uno le vendrá una hostia que lo flipará. Vamos a hacer una breve pausa. Me lo indican a mí. ¿Por qué? A mí no me apetece. Porque yo soy más radiofónico y me dicen... Me lo dicen a mí, si te fijas. Y a la vuelta una... Es que no es ni pregunta. Es algo que nos va... Nos puede o dinamizar el programa... O hundirlo para siempre. Un hachazo a las rodillas. Venga, vamos a ver. Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. En la cadena SER, filosofía barata. Te amanté. Te amanté, hermano. Mucho te amanté para ti. Oye, que el otro día dijiste otra en el programa. Perdón, perdón. Él hace un programa y yo hago otro. Perdón, perdón. Perdón. No, tranquilo. Dime, dime. Que el otro día del programa... Baja el tono, ¿eh? Baja el tono. Filosofía adquiere el tono íntimo. ¿Cómo es Hola en japonés? No lo sé. ¿Mango? ¿Mango? ¿Ko? ¿Ko? Konichiwa. Vale, lo has dicho bien. Kochiniwa, que decís. En el programa dijiste Kochiniwa. Y entonces mucha gente se excitó. En plan, no es que el nuevo Samanté es Kochiniwa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Como Andrón lo ha vuelto a hacer. Sí, sí, sí. Hubo un cierto revuelo. Hostia, Andrón lo ha vuelto a hacer. Kochiniwa. Lo que pasa es que vamos a frenar esto. No, no hay que frenar. Porque si vamos a generar palabras extrañas y darles otro sentido, vamos un día a hablar y nadie va a entender nada. Bueno, bueno. Kochiniwa, Samanté, para ti. Que lo sepas que lo hiciste. Ah, sí, hostia, no, no, ya he enterado. Samanté. Bueno, mucho Samanté para ti. Dice ya el nombre, fíjate, Miss Que. Miss Que. Miss Que. La señora Que. Sí. La señorita Que. De Twitter. Dice... ¿El blanco y negro? ¿Qué? Y luego añade... ¿Eh? Arroba nadie sabe nada. ¿Sabes? Yo ya en su casa diciendo... Voy a mandar esto. Pues creo que va a hundir el programa, ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que es la segunda opción. Estuvo dando vueltas incluso cuando acabó. Antes de mandar, dice, no sé si añade. No, no añado nada más. Lo dejo así abierto. ¿El blanco y negro? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, si querés hablamos de eso. Yo es que no creo... Acabo de hacer una pequeña revisión mental de qué me viene a mí por blanco y negro y creo que no me viene nada. Bueno. Yo te... No tengo nada sobre la carpeta blanco y negro. Yo tampoco, pero me lo invento. Ah, vale, vale. ¿La mosca ve en blanco y negro? ¿Eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Contrastado? No. Vale, vale. ¿Algún biólogo? ¿Alguien especial? ¿Algún moscólogo? ¿Algún optometrista? No, bueno. Hoy no hay nadie con... No hay ninguna. Hay mucho paro en España, ¿eh? También. La titulación... No olvidemos eso, que es una lacra social. Ya, ya, ya. Dicen que ven blanco y negro y dicen que los perros también ven en blanco y negro. Un poquito desenfocado, sí. ¿Tú crees? Y los toros decían también que ven en blanco y negro. Y los toros, los toros, los toros. Sí, y toda la vida ahí con el trapo rojo ahí para que vean. Y un día dijo uno, ah, no, que es por el movimiento. Ya. Pues ponle lunares al trapo. Claro. O ponle imágenes, ponle imágenes del Che, ponle la bandera del Barça. El tonero con la imagen del Che en el capote. No entiendo nada, ¿no? Yo que sé, usa eso. Es una pesadilla conceptual. No, o pon publicidad. Claro. Pon publicidad. De las películas de Santiago Segura, ¿sabes? Y ya se han acabado las camisetas. Madre, no hay más que uno, ¿no? Y el próximo día tal, estreno y tal. Blanco y negro. La fotografía tiene que ser en blanco y negro. ¿Pero por qué? Siempre dices eso. Porque yo respeto a los fotógrafos. A mí me lo dijo un fotógrafo buenísimo que me dijo... Se llamaba Catar la Roca, uno de los míticos. Pues es un mítico, es un fotógrafo mítico. Y una vez lo entrevisté, yo era un joven y él no. ¿Tiene algo que ver con los de los sanitarios? No, no es ese Roca. No, a mí no. Hacía fotos, ¿no? Hacía los lavabos. Bueno, pero a lo mejor su padre se forró con los lavabos. No. Y él como heredero. Su padre, dices tú de su padre. Su padre era fotógrafo y era fotógrafo oficial de la morgue. No me digas. Hostia, qué ingrato, ¿no? Grato de cojones. Sí, sí, sí. A ver, se decían señor, señor Catalaque. Por lo menos no te salen las fotos movidas. Eso es verdad. Eso es verdad. Y el hijo empezó el oficio acompañando al padre con aquellas cámaras que salían, que algún muerto resucitó del fogonazo. Y luego ya dijo, yo a lo mejor la fotografía la veo más dinámica, ¿no? Ya, ya, ya. Y ya hizo carrera. Y me dijo en su momento, la fotografía tiene que ser cuadrada, cuadrada. Cuadrada, sí. Y blanco y negro. Porque entonces el ojo, todos los matices, la lectura es perfecta. ¿No, sí? Bueno, pues, vale. Guay. O sea, bien. Ya está. Tiene cine en blanco y negro, bien. O sea, no, bien. O sea, ni bien, ni mejor, ni peor. Bien. Un poquito caprichoso. Bueno, pero... Actualmente. Sí. ¿No? Sí, sí. Un director moderno que la veía en blanco y negro. Bueno, no la veías bien, a lo mejor. ¿Sabes? O necesitas gafas. Porque cuando no había color, vale. Pero ahora, ¿por qué? Roma, Roma. Roma. La película. Bien, bien. Sí, pero blanco y negro, ¿por qué, no? Esa es la pregunta. Claro. Bueno, porque... Bueno, sí, bueno. Y yo ya estaría también de este tema. Vale, pues venga, fuera. Vámonos. Bueno, gracias, Vicente. Gracias. De Special One, desde Twitter, dice... ¿Los humoristas becarios hacen los curros de becarios habituales? Fotocopias, cafés, etcétera. ¿A vosotros qué os tocó hacer? ¿No hay becarios en nuestro gremio, no? No. Bueno, quiero decir, como acompañante de un cómico, coger otro cómico bajo tu tutela para que te traigan cafés. Eso no se hace. Ah, yo sí lo he hecho, sí. Sí, sí lo he hecho. Bueno, ahora es Maldonado. Ahora es Miquel Maldonado. Hostia, qué tío Maldonado, eh. Ya sé que hemos hablado a veces en este programa, pero va a más, eh. Va a más. Va a más el caos de su cabeza, tío. Es que lo que me sorprende de él, muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que no sabe ni lo que va a hacer. Ya es. Se ha llevado a la improvisación a un territorio muy, muy extremo. Tú le miras y él está bien, está contento y feliz. Hablas como de un perro, eh. No, joder, no le quiero... Sí, pero la verdad que daba la sensación. Tú lo miras, está contento y feliz, tiene el pelo brillante. No, pero mira, una cosa que tiene, que no tiene ningún escrúpulo. Por ejemplo, él se prepara una sección. No, bueno, vamos a llamar sección a lo que hace él. Pero digamos que se prepara algo que quiere hacer. Y eso le lleva un cierto trabajo. Tampoco mucho, pero unas horas le llevará en su casa. Él viene con eso, se sienta en el programa. Tú le sacas otro tema. Está deseando no hacerlo, ¿no? Está deseando no hacerlo. Pero el que sea, eh, el que sea. Parece que has echado carazo. ¡Oh, dice tu carazo! Saca todo su despliegue y luego le digo, pero lo que habías preparado tú... ¡Ah, es otro día! O sea, le puede... Todo lo contrario que yo. Joder, pues sí, un poquito sí. Bueno, tú también estás un poco chiflado. Me preparo, me sacas algo y... No, 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 no. Vámonos a lo mío, vámonos a lo mío. A mí es que me da vergüenza ir sin prepararme algo. Ya. Pienso que... No, Maldonado, vergüenza no tiene. ¿Para qué me pagáis? Claro, claro. A mí mi posición es muy privilegiada, porque yo os veo siempre a mi lado. En la tele estamos hablando del programa. Siempre ha sido así. Y, hombre, no. Siempre ha sido tu productor. Soy vuestro primer espectador. Sí, sí. Entonces, os tengo calados a todos. Sé exactamente, creo, saber, la capacidad que tenéis de salir de guión, de no... Las ganas que tenemos de hacerlo también. Exacto, todo, todo, todo. Nosotros también te hemos jalado a ti, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero yo os dejo hacer, ¿no? Por ejemplo, un tipo maravilloso que es Raúl Cimas, que está en su mejor momento actualmente. Totalmente. Pero no le gusta que le cortes. No, no. A ver, no por posesión de la pelota, sino que su discurso... Porque lo tiene armado él. Lo tiene armado, sí. Lo tiene que meter en medio. Pues empieza a sudar. Empieza a transpirar. Y a ti te encanta hacerle eso. Bueno... Poco, sí. Yo ya veo que cuando le digo, pero Raúl, esto no sé, el de tu suegro ya me lo dijiste. Y él... Bueno, a ver. Se pone a ralentí, pero... Como diciendo, déjame. He contado que le llamábamos la licuadora humana. Sí, 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 sí. Porque eso estima. Porque le sudaban mucho las manos. Y ese ralentí que te miras... No es de mal compañero, acaba que yo ya voy a un sitio al que tú no me dejas ir. Tú eres también un poco así. Maldonado juega a otra liga. No le importa todo, tres cojones. Es más liga broncano, ¿no? Sí, más liga broncano. Más estilo broncano. Facu Díaz. Son como un perro. Son como perros. O sea... Bueno, ¿eh? No, pero lo típico de que oyen un ruido y hacen... No, no. Sí, sí, sí. Y como que les llama la atención todos. Como un perro. Facu es... Está en una pata en cada campo. Sí. Una en el joven caótico, pero luego lleva un hombre mayor dentro. Se lo ha comido. Y... Tú tienes como un Excel, ¿no? Con todos tus cómicos. Mira, este improvisa más. Y luego... Ah, perdona. Luego está Coronas, que debo ahí rectificar, y decir que Javier Coronas... Pues es como mete un jabalí en el plató, ¿eh? Ya no sabe lo que va a hacer en ningún momento. Pero desde esa inconsciencia juega muy bien contigo. O sea, tú dices, Coronas, le cambias el paso y él dice, si quieres ir por aquí, a muerte. Nos tiramos. Que hay que comerse un jersey y se lo come. Eso no lo he visto yo en mi vida. No, no. Ni necesidad alguna vía de verlo. Exacto. Bueno, Clara Beser, desde Twitter, dice, Samantha Andréo y Berto, mi pregunta es, ¿qué pasa si se manda un hombre lobo a la luna? Siempre lobo, ¿no? Siempre lobo, claro. Siempre lobo. Siempre lobo, siempre lobo. No es hombre, es lobo. No, claro. Mandas un lobo. El propio te dice ya, bajadme ya, ¿no? Bajadme, coño. Marta desde Twitter dice, empieza diciendo, pa' la urna. Ah, mira. Pone pa' la urna. Punto. Sigue. Mi hijo se ha leído varios cómics durante el verano y pregunta por qué los cómics los bocadillos salen de la boca en lugar de entrar. ¿Cómo? Me ha pedido que os lo envíe porque sois los únicos que tendréis respuesta. Claro. Hostia, me ha roto esto, ¿eh? Ya. No lo he visto venir. Pero es que tienen que salir, hombre. Hombre, claro. ¿Cómo van a entrar? ¿Entonces va a hablar pa' dentro? A lo mejor es porque le hace gracia a la palabra bocadillo. Ah, ya, ya. Pero... Sí, podría haber buscado otra palabra para eso, ¿eh? Globo. Se llama Globo también. Globo, ya, ya. Pero bocadillo no, sí. Bueno, oye, dice Álvaro Vidal de Twitter. Amigos del nadie. Opinión, dos puntos. Venga. Restaurantes donde las mesas tienen a un lado silla y al otro sofá. Ese sofá sobra. Es incómodo para comer. Es postureo. Lo ponen así separado. Y te manchas. Se amante pa' todo. ¿Por qué te manchas? Un tiquismiquis, ¿eh? De los restaurantes. Pues discrepo. Depende de cómo estén la cosa. Que hay sofás muy bien colocados en restaurantes donde se comen muy bien. Pero hay muchos también mal colocados. Y silla muy incómoda también. Ya. Luego una cosa. Tú vas con otro, otra persona. Llegas y está esa disposición. ¿Tú qué haces? Yo, por ejemplo, que soy egoísta, y yo siempre digo ¿Me dejas sofá? ¿Y no das excusas? Es que me duele un poco la espalda. Sí, sí, sí. Vale, tú cómo... Eso te lo compra la gente. O me gusta estar mirando hacia afuera. Ah, ¿eso, eso? Sí, sí. Eso sí que... ¿Qué, qué? Da un poco de rabia la gente está aquí y dice No, no, yo es que tengo que estar mirando a la puerta. Sí. ¿Qué eres de la puta mafia o qué? ¿Qué eres Tony Soprano? Eso es de la mafia, es verdad. No, no, yo tengo que mirar a la puerta. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Yo tengo que comer macarrones con una servilleta de cuadros y mirando a la puerta. No, pero... Yo un muy kianti, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que te dice eso. No, yo yo mirando a la puerta. Ah, vale, vale. A mí me pasa. No te vuelvan a disparar en los sesos como la última vez. A mí me pasa. Es que fuiste al Kentucky Fried Chicken. Yo... Todavía existe el Kentucky Fried Chicken. Con el coronel Truman. No, con el Truman, no. El Truman era de Rambo. Era Troutman. Con el Troutman. Ah, men. Este hombre ha comido cosas que harían vomitar a una cabra. Seguimos en restaurantes, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, yo como mirando a la puerta. Bueno, no, más que puerta debo tener como campo de visión el más amplio. ¿En serio? Sí, tío, me pongo un poco nervioso. Pero yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo entro al restaurante, la gente se coloca. Mira, yo voy a cenar contigo. Tengo dos opciones. Mirar amplio. O estar... O solo verme a mí. O solo verte a ti. Claro, claro. Ya, pero depende de con quién vayas y te interesa esa persona te puede interesar solo mirarla a ella. Bueno, pero... Mi caso no, porque me tienen muy visto. Por mucho que te interese, hay un momento que tu cara tiene que descansar. Ya. Sí, hombre. Ya, pero... Eso te lo permite... Mientras hablas con la otra persona y tú mirando a la gente. No, no. Bueno, hay gente que hace eso, ¿eh? Ya. No pueden aguantar la mirada, sí, sí. Pero yo estoy más cómodo. Entonces, siempre me he encontrado con gente muy comprensible. Comprensible, comprensible. Comprensible, perdón. Comprensible lo decía mi padre. Yo lo entiendo todo, soy una persona muy comprensible. Comprensible. Que me han dicho, ah, que no hay ningún problema. Y alguno alguna vez te ha dicho... O sea, dices, yo es que tengo que ponerme mirando a la puerta siempre. Ah, pues yo también. Y can, can... Bueno, pues... Duelo a muerte en el restaurante. Bueno, pero no, no, no. O sea, te sientas tú y el otro al lado y vas comiendo como si... Como si estás conduciendo un coche, ¿sabes? Te miras de lado, te miras de lado. Uy, dices eso. El otro día fui a un restaurante que te sientas y tienen como las bodegas. Esa manía que tienen algunos restaurantes de exhibir su... 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 vino... vinateca. Vinoteca. Pitenes... Vino... Lo del vino. Vinotecas, ¿eh? Vinoteca, correcto. A veces te lias de más. Bueno, ya que sé, tío. Ya me... Entonces, lo tienen ahí todo el vino puesto, ¿no? Sí. Siempre, pues eso, como si estás mirando al vino, estás todo el rato viendo los vinos. Digo, oye, qué bien tienes esto aquí. Dices, sí, sí. Y lo que tenemos que vigilar que la gente se lo lleva. No, me digas. ¿Ah, qué me digas, tío? Sí, sí, sí. Hay gente que va con otro y dicen, tápame, que cojo el... Sí, sí. Que cojo el Ramón Bilbao este. Juan, y se lo lleva, tío. Hostio, fui a un restaurante anoche, un restaurante que me gusta mucho. Vinos, sí. Y de repente estamos cenando. No, llega el camarero, trae un plato y se empieza a oír. Bum, 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 bum. A través de la pared. Por el otro lado de la pared. Pero golpes así. Estaban haciendo obras. Hasta tal punto que digo, hostia, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Y se hace la cocina. ¿Que tenías música? Digo, y le dice, ¿se puede ir a mirar? Dice, no, no, mejor que no, mejor que no. Y se quedó las cosas así. No sé lo que era. Pero de repente... Igual tenían... Pim, pam, pim, pam. Igual tenían la fura de los baos de cocineros, ¿no? Yo qué sé, tío. ¿Dónde va? Pum, pum, pum. Y mayumana. Estábamos hablando de vino y una persona, no sé si relacionada con esto, ha levantado la mano. Y aquí estoy. Véjate, dale. Hola, buenas tardes. Hola, soy Pablo. Hola, Pablo. Y lo que tenía que decir era que a mí lo que me parece insoportable en los restaurantes son los que tienen jamones colgados, los que tienen la chacina colgada y los que son encima algunos mitad restaurante, mitad mostrador, carnicería, que parece que terminas de comer y te puedes llevar medio kilo de lomo. Sí, sí, sí. Sé de qué hablas. Sé de qué hablas. Y te voy a dar un dato que te va a petar la cabeza. Muchos jamones son de mentira. ¡No! No, hombre, no. ¿Qué? Os reto a que miréis buen tenidamente. ¡Ton piedra! ¡Bua! ¿Cartón piedra? Yo te... No, no, de verdad que no me estoy... Pero si llevan el... Atrecho. Llevan el conito este abajo. Sí, para coger el aceite, ¿no? Coger el aceite que yo siempre pienso. Ahora coges todos los conos y los vuelcas en una botella. ¡Hostia, qué mierda sale ahí! Una grasa ahí. ¡Qué asco! Con el colesterol premium, ¿no? Algunos en línea postureo de somos todos, vendemos, tal... Hacen todo una pared enorme. Yo los he visto. Y son de plástico. Pues sinceramente casi me consuela un poco, ¿eh? Porque prefiero que sean solo decoración. A ti te molesta tanta información, ¿no? Vas a comer, quieres comer, vas a comprar, quieres comprar, ¿no? Sí, por lo que sea. Muy bien, tío. Estres hombres de los míos. ¿Tú dónde te sientas? ¿Con la espalda en la pared? Yo lo que pido siempre es de espaldas a la tele. Porque es que soy como... Pero es que restaurante con tele... ¿Y música? ¿Qué opinamos? ¿Música en restaurantes? Bueno, que no conozcas la canción. Me sorprende, me sorprende que quieras música en restaurantes. Sí. Ambiental. Vale. Tú no, ¿eh? Yo no. Para nada. Yo estoy de acuerdo con eso. Música en restaurantes, no. Y además te digo una cosa. Creo que ha pasado de moda. Sí. Quizá en los 70, 80 era como un signo de identidad, de yo qué sé. ¿Sabes lo que vuelve a molar ahora? Música en los ascensores. Que también se dejó durante un tiempo. Y jamones en ascensores. No, eso no. Estuve yo en Alicante. ¿Qué no? ¿Por qué no? Estuve yo. Estuve yo en Alicante. En un hotel en Alicante. Y en el... Bueno, el trip se llama el hotel en Alicante. Es una torre muy alta, un poco fea, pero el hotel está muy bien. Y estaba en la planta 24. ¿Mi número? ¿Eh? Mi número. 24 y 8 son mis dos números. Ah, muy bien. Vale. No, comento. Vale, me quedo yo el 7, por ejemplo, si no te importa. No, el 7 es el de mi mujer. Ah, vale, vale. De verdad. ¿Cuáles están libres ahora? Bueno, esto es como las camisetas de la NBA. Ah, pero el 2 no me lo dejo, a mí el 2 no me gusta. ¿Quieres el 10? No, demasiado pretencioso. ¿Un impar? No, es que quiero el 7, lo siento por tu mujer. No, te doy el 14. Vale. ¿Vale? Vale. Si no puedes tener 7, 14 es una muy buena opción. 14, que 10 más, que son los años que nos llevamos, 24, que es el mío. Qué maravilla. 2 más 4, 6, 6, numerología 6, 5. Hostia, que me contó un matemático que... Estaba siendo un ascensor, te recuerdo. Hemos ido a otro sitio. Un matemático que me dijo que se le había acercado a una persona y le había dicho a todo el matemático, a mí me gustan mucho los números. Me gustan mucho los números. Yo soy muy de los números y le empezó a hablar de numerología y hasta que el matemático le dijo pues que casi que no es esto. Yo los números es para echar cuentas. Claro. No para elucubrar, ¿no? No para hacerte una gallola. Ya, ya, ya. En este ascensor había hilo musical de ascensor, pero además canónico. O sea, música hecha, ex profeso para ascensor, muy bien hecha. Sí. O sea, se había trabajado muy bien. O sea, no barateaba. Ya. O sea, eran versiones de canciones de ascensor, pero no barato. O sea, buena orquestación, buena producción musical. El volumen estaba un pelín demasiado alto, pero entraba bien. Ya. Entraba bien. Bueno. Y lo comentamos, ¿eh? con los miembros de la compañía dijimos, muy bien, ha vuelto la, muy bien utilizada. Tenías que haberlo grabado, tío. No, porque es que es mejor contado que he vivido. Ah, hombre. Porque ahora te pondría que una música y diría, era el plus, vaya, tal como estaba ecualizado, tal, daba gusto entrar en ese acento. La vivencia, ¿no? Sí, 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 sí. La vivencia. Y me sorprendió, pensé, hostia, nunca, nunca he alabado yo la música de ascensor. Hacían versiones de, por ejemplo, del rock te lo digo porque hay una línea que es un poquito de bate de béisbol por mi parte, ¿eh? No, no, no. Yo he escuchado Sympathy for the Devil cantado No, no, eso no, eso es feo. ¿Qué dices? ¿Quién hizo esto? Por favor, que venga aquí ahora mismo. No, eran versiones de canciones, se respetaba bastante el tema original, pero se le quitaba la letra, bueno. No se seguía la melodía con un instrumento, por lo menos no uno estridente, no uno de, 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 un saxo, de metal. Sí, sí. Es que Kenny G hizo, hizo mucho daño. Sí, sí, sí. La melodía interpretada por un clarinetito o un saxo, yo para mí es, no, por favor, eso ya está, ese campo se ha quemado. Sí, sí, sí. No, muy bien, muy bien, la verdad. Bueno, pues oye, ya me ha pasado a ser la dirección. Sí, yo, podéis ir al hotel este simplemente a que os dejen subir en el ascensor a... Pero mira, si alguien en Alicante nos escucha y puede ir y grabarlo y nos lo manda el nadie, tendríamos un trabajo de campo muy interesante. Vale, lo que no hice yo, que vaya a hacer lo otro. Que lo haga la gente. Venga. Virginia Caso, desde Irlanda. ¿Creéis que recibir una petición de amistad en Facebook de la funeraria de tu pueblo es un mal augurio? ¿Te ven como posible cliente? ¿O como una persona longeva que puede darles publicidad durante mucho tiempo? No sé si aceptaría, la verdad. Tengo miedo de encontrarme con fotos desagradables. Un beso. Yo es que no estoy en Facebook, tío. Yo creo que esto no ocurre, ¿no? Simplemente. Las funerarias. Las funerarias. Es que no controlo Facebook. ¿Vosotros controláis Facebook? Yo es que no. No, aquí no. No sé cómo está ahora Facebook. No sé si es para jóvenes. Pues igual, pues igual. Igual es para puretillas ya, porque esto como va cambiando. Va cambiando. Ya. Ahora hacen TikTok. ¿Sabes lo que es eso? Ya, hombre. Eso es vídeo cortito, ¿no? Vídeo cortito, como con música y haciendo una cansada. Ya. Pero yo ya no... No tenemos edad ya para eso, ¿no? No, es que ya no. O hacerlo muy, muy fuerte, ¿no? Esa cosa... ¿Cómo? No, hombre, que no tienes edad pero dices, ah, voy a hacer uno y entonces te pasas de frenada. Apaleadme a alguien, ¿no? No, no sé. ¿Cómo decirte? ¿Sabes que quieres todavía ser joven y te pasas de frenada? Ya. Bueno, bueno. Mira, Sara de Twitter nos plantea un tema personal jodido porque dice nunca he sentido más vergüenza aclarar que no sé hablar inglés que el día que le pregunté a mi marido quién era esa Holly tan famosa que hasta tiene su propia Biblia. Y su propio día. ¿Qué? Imaginaos el cachondeo a mi costa. Hoy día sigue en las brisas. No, no lo he entendido. Yo creo que va... va por Holy Glory, ¿eh? No. ¿No? Holy Bible, ¿no? La Biblia. ¿Holy? Es Glory Hall, no... No, Glory. ¿Cómo que es Holy Glory? ¡Holy Glory! Lo voy a apuntar. Holy Glory. Gracias, gracias. Pero, ¿qué talento tienes? Soy muy bueno, tío. ¿Qué talento tienes para... para... variar las palabras? No lo puedo controlar. Holy Glory. Sí. Me estoy convirtiendo en mi abuela. Que mi abuela era así. Y yo me estoy convirtiendo en mi tía, la del pueblo. Oye, ¿qué dije también? Es que estoy haciendo una lista. Holy Glory. Cochinigua. 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 Holy Glory. Vale. Y Samante. Y Samante, mítico. Vale, pues aquí me lo quedo. Nos ha dejado un poquito... Holy Glory. Holy Glory. Holy Glory, ¿vale? Muy bien. El tía, claro. Glory Hall. Vaya invento también. Hablábamos del que va, pero... Bueno, va, hombre, va. Venga, va. Todo es carne, ¿no? Va, tira, tira. Va, hombre, va. Es que dijo... Oye, yo he dado un agujero aquí en la pared. Va, hombre. Y anchas castillas, ¿eh? Va, hombre. Que pase lo que Dios quiera. Mira, guau. También, qué presencia de ánimo, ¿eh? Ya. Mira, dice Mente en Blanco, si se hicieran todas las secciones del programa en un día, vivecdotas, nuestros hijos, misterios finitos, doble filo... ¿Doble filo? ¿Eso qué es? Lo haríamos hace un tiempo. No sabemos ni lo que hacemos, ¿eh? ¿Qué es doble filo? Creo que tendrían un récord Guinness. ¿Por qué no lo prueban? Saludos desde Emx, Emx, México. ¿Qué es doble filo? ¿Qué podría ser doble filo? ¿Hemos hecho una sección que se llamara doble filo? A mí no me suena, ¿eh? No me suena. Pero igual sí, tío, hemos hecho tantas cosas. Hoy no nos hemos inventado ninguna, ¿eh? Malolo desde Twitter. Echarte un... Malolo... Es como si lo hubiera inventado yo, ¿eh? Echarte un... Malolo. Malolo. No, pero no está bien esto. Vale. Echarte un pedo dentro del bus lleno de gente con la calefacción puesta y ver esas caras no tiene precio. Punto. Soy el conductor. ¡Oh! El final. Muy bien. Muy bien. Mira. Menos mal que ha hecho el girito final, ¿eh? Porque el inicio era de... Bah, tío, ¿dónde vas? Pero él, joder, es que es un psicópata, ¿no? Un psicópata. Y además le pone el ventilador fuerte, ¿no? Dice... Durante un rato... Y luego lo va. ¿Cuánto hace que no vas en autobús? En línea. Mucho tiempo, no sé, sí. Yo trabajo. Yo últimamente... ¿Trabajas en autobús? No, pero que trabajo en autobús, que... Ah, ¿sí, eh? Sí, sí. Yo no te conozco. Estoy aficionando al autobús. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí, eh? Sí, sí, eh. Muy bien. Sí, sí. Hay uno que baja... Una línea que me viene bien. Barcelona. Madre mía, qué gusto. Me gusta mucho el autobús. Ya, ya. Además, tengo la sensación de que vamos por la calle y se nos respeta. Claro. Con unos amigos, ¿no? No, pero que va a ser un puto... En tanque, tío. En plan... A ver, que me dé un golpe a alguien. A ver quién tiene más que perder. Ahí dentro, tío. Flipo, flipo. El otro día vi... Y estos que son articulados, me encanta ponerme ahí en medio, ¿eh? Sí, sí. Ahora no... Es flipante. No quieras aparcarlo, ¿eh? Los niños y yo siempre vamos ahí en medio en el acordeón ese. O sea... Flipa, flipa. Sí, ¿eh? Sí. ¿No has pillado ningún conductor con ganas de ventilarse? No, no. Vale, vale. El otro día vi un autobús que se con el retrovisor. Ben, le pegó un viaje a otro retrovisor y no se enteró. Es tan grande el vehículo... Claro. ...que no se enteró. Sí. O no se quiere. ¿Y se lo cargó? Sí, sí, sí. Lo dejó ahí colgando, colgandero. Y el tío siguió su ruta y todo. ¡Eeeh! Una calle gritándole, pero no... Claro, no te das cuenta de nada. Nada. Oye, me dice un señor que trabaja aquí que hay que acabar. Ah, muy bien. Bueno. Es un programa muy relajado hoy, ¿eh? Sí, sí, muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy bien, muy bien, muy bien. También está bien, ¿eh? Porque últimamente estábamos como muy arriba. Claro, claro. Yo me voy a tomar cuatro cafés seguidos. ¿Ahora? Sí. Muy bien. Pues lo mismo que tú, porque como grabamos el programa después de este... Vale. Pues ocho cafés, por favor. Muchas gracias por venir. Esto es la SER, que sigue, cómo no. Y volvemos la semana que viene, ¿vale? ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!